La importancia económica de los latinos en Estados Unidos continúa en aumento. Así lo asegura un informe oficial del Producto Interno Bruto del país. Según el informe, la comunidad hispana crece más rápido que los otros grupos no latinos. Vamos a Miami con Anthony Bellici que nos da más detalles. La riqueza de los latinos en Estados Unidos ha crecido un 14% según el informe oficial del PIB latino de 2023. Además, sitúa a la comunidad hispana como la de más rápido crecimiento en todo el país. Sus ingresos han ascendido hasta los 2,5 billones de dólares. Los latinos continúan creciendo dos y tres veces más que los no latinos en este país. Y esto es muy importante no porque nada más estamos presumiendo, sino porque tenemos que aprender todos los americanos a saber de dónde viene el crecimiento. Los factores que han contribuido a este crecimiento no obedecen únicamente al aumento de la población. También aquí ahora hay mejores oportunidades. Los datos son tan impresionantes que los economistas aseguran que si el PIB de los latinos en Estados Unidos se midiera de forma independiente, se convertiría en la quinta economía más grande del mundo. Los latinos están educándose muchísimo, están entrando en el workforce con mejores salarios, entonces todo eso viene a agrandar la contribución de los latinos a la economía. Parece que el sueño americano continúa vigente al menos para los latinos. Los de segunda y tercera generación están escalando en la sociedad estadounidense. Estamos hablando de que nuestros hijos están yendo a la universidad y a lo mejor muchos de nosotros no fuimos. Nuestros hijos están teniendo puestos de ejecutivos, a lo mejor muchos de nosotros no fuimos. California, Texas y Florida son los estados que registran una mayor riqueza latina y también una mayor contribución de este grupo al crecimiento de la economía. El crecimiento no es de que estemos quitando algo de alguien, sino que estamos expandiendo. La gran duda es si los latinos serán más resilientes ante una eventual crisis económica como pronostican algunos, parece que debería ser así. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV.